Con fe y devoción, para ti niño bonito Y para todos los niños del mundo, canta Aiderra y Mundo Esos tus ojitos como me miran, tus labios de rosa como me sonríen Eres mi alegría, eres mi consuelo, eres la esperanza de mi corazón Esos tus ojitos como me miran, tus labios de rosa como me sonríen Eres mi consuelo, eres mi alegría, eres la esperanza de mi corazón Tu gracia nativa como me cautiva, tus labios de rosa como me sonríen Chiquito, bonito, eres mi alegría, eres la esperanza de mi corazón Esos tus ojitos como me miran, tus labios de rosa como me sonríen Eres mi consuelo, eres mi alegría, eres la esperanza de mi corazón Esos tus ojitos como me miran, tus labios de rosa como me sonríen Eres mi consuelo, eres mi alegría, eres la esperanza de mi corazón Tu gracia nativa como me cautiva, tus labios de rosa como me sonríen Chiquito bonito, eres mi alegría, eres la esperanza de mi corazón Tu gracia nativa como me cautiva, tus labios de rosa como me sonríen Chiquito bonito, eres mi alegría, eres la esperanza de mi corazón Por las mañanitas cuando me despierto, quiero ver tus ojos, carita redonda Tus labios de rosa me llenan de gozo, sin tu sonrisa ya no sé vivir Por las mañanitas cuando me despierto, quiero ver tus ojos, carita redonda Tus labios de rosa me llenan de gozo, sin tu sonrisa ya no sé vivir Tus labios de rosa me llenan de gozo, carita redonda